Desde el Consejo de Cali se buscará recuperar varios parques y espacios públicos que con el tiempo se han ido convirtiendo en lugares abandonados y que hoy requieren urgente de una intervención. Es por esto que la cabildante Diana Rojas ha indicado que se plantearán distintas alternativas para recuperar el espacio de los caleños. Recuperemos el espacio público. Los espacios públicos son para todos nosotros como ciudadanos y esto se vuelve una ruta también atractiva para hacer deporte. Pero también al no tener conexión pues a veces se convertían en espacios oscuros donde otras personas los utilizaban para otro tipo de actividades. La mejor forma de recuperar el espacio público somos nosotros como ciudadanos viniendo a utilizarlo. Por otra parte señaló que en Cali es importante recuperar el río ya que hace parte fundamental del Corredor Verde, el cual es visitado por cientos de propios y turistas. Hay un espacio importantísimo donde estoy ahí dándole, mejor dicho, haciendo todo el control político y empezando a generar esa apropiación, ese sentimiento. Y es el río, la nueva recuperación del boulevard que va más allá del Corredor Verde, el que queda exactamente hasta la clínica de los remedios. Ahí es muy importante que estemos y lo recuperemos como ciudadanos porque no puede ser que recuperemos un espacio público y no vayamos por miedo, por inseguridad. De este modo la concejal ha planteado que para recuperar el río Cali es necesario poder crear una ruta deportiva con apoyo de la Secretaría de Deportes y Cultura en aras de darle un nuevo aire al corredor en donde la comunidad pueda participar realizando actividades lúdicas y así mejorar el ambiente de un lugar que hoy no está siendo utilizado de manera positiva. ¡Gracias!